¡Un grito de jubilar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuánto me canta el rey esta noche! Por tus obras, por tu bien, por tu amor y tu poder, porque tu lucha cambia. Tu grandeza, tu globo, tu montaño alcanza, porque nadie es como tú. ¡Dígalo! ¡Quieres rey! ¡Dígalo fuerte! ¡Cantamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantamos! ¡Aleluya! ¡Oh sí! ¡Cantamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantamos! ¡Aleluya! 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 ¡Que venció la muerte! ¡Con los siglos reina! ¡Susia la gloria por siempre!